Música Muy buena gente, que tal estáis, aquí Space Si acabas de descargar el juego de Brown Dust hace poco Apenas llevas unas horas jugando O quizá unos días, si estás más perdido Que un pulpo en un garaje Un momento, un momento, nunca he entendido lo de un pulpo En un garaje tío, o sea Y si pongo un puto mantarraya Y si meto una puta cebra, una cabra Incluso meto tu puta abuela, o sea No se pierde tu puta abuela, en serio Tu abuela tío Bueno, voy a quitar todos estos animales de la pantalla Ahí va, perdón Bien, pues no te preocupes Porque en este vídeo vamos a hablar de los 9 tips Básicos para todos aquellos que estéis Iniciándolos en esto de Brown Dust Así que, empezamos Bueno, y comenzamos con el primer tip Que prácticamente es un tip obligado Pero bueno, aparte de ser bastante intuitivo Hay mucha gente que lo obvia Y no lo tiene en cuenta Y es hacer las misiones diarias Las misiones diarias te van a otorgar Toda la supervivencia Y todo lo que vas a necesitar Para mejorar Súper, súper rápido Y en forma de crescendo Como también visitar la pestaña de eventos Donde hay algunos que simplemente Con el login diario Vais a recibir recompensas Y otros muchos donde simplemente Completando cosas de la aventura O arena Da igual el poder que tengáis Simplemente con completar ciertas campañas O arenas Os van a dar un sinfín de recompensas Como libros de skill de nivel 3, 4 o 5 Entonces, ya digo Es súper interesante hacer las misiones diarias Como también Visitar la pestañita de eventos Este tip es algo básico Y no tenéis que estar subiendo Cada uno de vuestros héroes de nivel Ni tampoco rankeándolos Es decir, subiéndole esas estrellas Los podéis hacer de manera múltiple Como estáis viendo Le dais a selección múltiple Escogéis los héroes que queráis subir de nivel Le dais a aceptar Autoselección Y prácticamente Os va a subir dicho héroe De manera automática Si estáis pensando En subir de rango A uno de vuestros héroes O heroínas No lo hagáis con Los héroes de estrellas doradas Utilizar los fooders O los héroes de comida Los que llamamos Héroes de 3 estrellas plateadas O bien sus cartas Que por defecto simulan Un héroe de 3 estrellas plateadas Otro tip súper importante Y es que muchos de los jugadores Que entran nuevos Se fijan en otros jugadores Que ya llevan un tiempo jugando Y realmente Piensan que consiguiendo Los mejores héroes Todos a la vez O intentando tener El máximo equipo Con sus mejores héroes Es la mejor forma De ganar en arena Subir a la aventura Etcétera Y no, no es así Uno de los errores más comunes Es apuntar a conseguir muchos héroes Lo ideal es conseguir Uno o dos O tres héroes Independientemente de la suerte Que tengas en las invocaciones iniciales Y subirles el skill up Con los libros Que te vayan tocando En los eventos Y maximizar ese héroe Al máximo Ya que esto Es la condición de victoria Para que tú Vayas mejorando En Brown Dust Y no te quedes atrás Dentro de un par de meses Uno de los aspectos clave De Brown Dust Es conseguir Lo que serían Los pergaminos normales Porque con estos pergaminos Como estáis viendo aquí Podemos invocar Mercenarios De rango de plata Valeo De estrellas plateadas Los cuales utilizaremos De comida Para nuestros Héroes de estrellas doradas Y no simplemente eso Esos héroes De estrellas plateadas Que consigamos En los pergaminos normales Podemos farmear Dichos pergaminos normales En la campaña 5-10 Y aparte Como decía Levear Gratuitamente Mientras que farmeamos Esos pergaminos A esos héroes Que hemos obtenido En lo que serían Las invocaciones De esos pergaminos Entonces simplemente Colocamos estos héroes Para ir leveándolos Con un héroe más tocho Que pueda limpiar Esta campaña 5-10 Que es bastante sencillita Y simplemente Con esto Estaríamos haciendo Un 2x1 Farmeando Dichos héroes O dichos pergaminos Para invocar Los héroes De estrellas plateadas Como también Leveando Al mismo tiempo Los héroes Que hayamos invocado Previamente De esta forma Ahorraremos Un sinfín De herraduras Que es Como el sistema De energía De este juego El siguiente tip Es importantísimo Y es que Deberéis de visitar En desafío La cueva de cristal Y hacer la fase Que podáis ¿Vale? Con los héroes Que vayáis farmeando La fase que podáis Como digo Ya que tenéis 10 entradas Diarias Ese es el límite Y son totalmente Gratuitas No tienen ningún Coste de energía Así que No debéis De aprovechar esto Aquí es donde Farmearemos Nuestros cristales Para poder hacerle El awakening A nuestros héroes O lo que es lo mismo Subirlos a estrellas rosas Y sacar Su pasiva oculta Si lo que necesitas Son skill books Para poder maximizar Las habilidades De tus héroes Lo que necesitarás Será ir Al apartado De batalla Visitar Tanto la arena normal Como la arena Para novatos Ya que aquí Es donde te van a dar La monedita Que se llama Puntos de honor Son farmeables Como digo En estas dos arenas Y con ellas Podremos comprar Dichos libros De habilidad Bien de nivel 4 Bien de nivel 5 Bien de nivel 3 Mi mayor consejo Es que no malgastéis En los de 4 Ni en los de 3 Ya que son bastante Farmeables Con muchos de los eventos Y que os centréis En los libros De 5 estrellas Ya que son Los más complicados Y como veis Hay un límite De 2 al mes Si acabas de iniciarte En el juego O llevas poco tiempo Jugando Mi mayor consejo Es obtener el siguiente héroe A través de fusión Ya que es bastante Bastante sencillo Prácticamente Con las invocaciones Del inicio Tendréis los materiales Simplemente colocáis Dichos materiales Para poder fusionarlo Y cuando lo tengáis Este héroe llamado Leto Es bastante Bastante bueno Es uno de los mejores héroes Que podéis tener En la arena de novatos Incluso en la arena normal Y os va a servir Un montón Pero un montón En cualquier tipo de contenido Si estás atascado En cierta parte De la historia O alguna stage Que no puedas pasarte No te desanimes Ya que Realmente Lo que necesitas Es intentar Colocar a esos Miembros de la party En distintas posiciones Probar Mirar Que plantilla Ataca a quien Es decir Clicando encima De ese héroe o heroína Verás Con su plantilla A quien va a atacar En tiempo real Prácticamente En el momento Que estás pinchando Estás viendo A quien ataca También si pinchas En los enemigos Podrás ver Cuando ellos Te están atacando a ti Y todo esto Va a hacer Que sea mucho más sencillo Plantear tu estrategia Así que simplemente Con las mismas unidades A veces Moviéndolas de sitio Y cambiando los peones En el tablero Vas a poder pasar Stage Que a priori Parecen insuperables Hasta aquí 9 de los tips Más importantes O genéricos Que deberéis de conocer Si os estáis iniciando En esto de Brown Dust Es un juegazo Así que Echarle un poquito de horas Intentar maquinar Vuestras estrategias No desaniméis Y sobre todo Tener paciencia Y disfrutar del juego Que es de lo que se trata Sin más Espero haberos ayudado Cualquier cosilla Tenéis abajo Mi Twitter Mi Twitch Y también por aquí Por Youtube Podéis contactar conmigo Nos vemos en el siguiente vídeo Yo soy Space Chao Chau 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 ¡Suscríbete!